Una nueva generación de graduados y graduadas de diferentes doctorados de la Universidad de Talca culminó su etapa de formación y esta fue la ceremonia en la Sala Abate Molina del Centro de Extensión de la Casa de Estudios. Me interesó formarme en el Doctorado de Ciencias Biomédicas ya que tiene un avanzado capital humano, los docentes y los investigadores son de alta calidad. Pues es un momento sin duda de felicidad, de alcanzar un logro profesional soñado para muchas personas y un momento de mucha satisfacción. Bueno, mi área de investigación es el área de transferencia de calor y termodinámica y lo que yo espero con este doctorado es ganar más proyectos, publicar más para poder generar recursos y generar más conocimiento. Valoran el aprendizaje obtenido y muchos buscan emprender nuevos caminos en el ámbito académico y profesional. Me siento súper conforme, me entregó todas las herramientas que necesitaba para desenvolverme justamente en eso y gracias a Dios me encuentro realizando docencia, me encuentro realizando investigación, me encuentro realizando cosas nuevas y eso me mantiene bien motivado día a día. La oferta de posgrado de la UTALCA actualmente contempla 12 doctorados, 20 magíster y 9 especialidades en salud. Son doctorados que están configurados con los mejores estándares de calidad, de hecho un 100% de ellos están acreditados, pero además de eso yo diría que hay un componente humano muy importante porque hay una relación muy cercana entre el cuerpo académico, profesores, profesoras y la comunidad académica completa con cada uno de ellos. En total fueron 14 los profesionales de las distintas áreas del conocimiento quienes lograron el más alto nivel de formación académica y ahora aportarán al desarrollo del país.